No puede confiarse absolutamente nada. Los cinco sentidos aquí puestos en el juego. And ready, sir. Vamos allá. Jorge Rivera, chicos. Mítico también de la UFC. Chocamos guantes. Vaya, cuidado con la derecha de Jorge. Bien. Cuidado, eh. Esa volea de Rivera no me gusta. Cuidado, cuidado, que pega duro, eh. Uh, qué bien ahora ahí. Muy bien, chicos. Me gusta, me gusta. Me siento mejor, eh. Uh. Me ha tocado, eh. Uno, dos, ahí. Uh, cuidado. Qué bien, otra vez. Cuidado, tío. Pega duro, eh. Cuidado. Uf. Nos tiene pillados ya, eh. Hay que tener cuidado. Uh. Cuidado, chicos. Hostia, no sé cambiar de postura. No sé cambiar, chicos. Le hacemos una burla, tú. Sin querer. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Uf. No sé cambiarme de postura, chaval. O sea, no sé ponerme de diestro, tío. Cuidado porque nos ha tocado, nos ha hecho daño. Es verdad que no hemos hecho un mal asalto, la verdad. Hemos hecho buen asalto, en realidad. Pero hay que tener mucho cuidado, eh, chicos. Muchísimo cuidado. Vale, nos dicen ahí que usemos las esquivas para preparar contraataques, chicos. Yo creo que aquí lo importante es quedarse en pie, tío. O sea, lo que nos decían también ahí. El intentar evitar, en la medida de lo posible, irnos al suelo, eh. Porque creo que no nos beneficia ahora mismo nada eso, tío. Dadas las circunstancias, yo ahora mismo soy muy manco, tío. Y tengo que centrarme en la pelea arriba, que es lo que mejor se me da ahora mismo, tío. Ya habrá tiempo de entrenar para ir al suelo. De momento seguimos peleando arriba. Nos ha hecho daño el cabrón este, eh. Joder, puta. Es que pega duro, eh. Nos metemos otra vez ahí eso. ¡Ah! Vamos abusando quizás demasiado, que bien nos hemos defendido ahí. Otra vez. Abusando mucho de ese puño, pero bueno. Qué buena patada. Otra vez. Intentamos. Las patadas son letales con Anderson. Madre mía, chaval. Si antes lo digo, tú, que son letales las patadas con Anderson Silva. Vaya patada, vaya cao, tío. Tremendo, tío. Tenemos que usar muchísimo las patadas con Anderson Silva. Fijaos, la mítica celebración ahí. Qué barbaridad de juego, tío. Qué barbaridad de juego. Tenemos que preparaciones, somos diferentes. Tres, cuatro. Tres, dos, ¿ves?